Gran celebración Día de la Virgen de la Candelaria, este 2 de febrero, acto litúrgico y procesión desde las 7.30 de la noche, 3 y 4 de febrero, ven y disfruta de nuestros artistas locales en Tarima, Parque de la Candelaria, Barrio Uribe Uribe, Carrera 16 con calles 53 y 54 esquina, Invicta, Oficina de la Gestora Social, Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Alcaldía de Barranca Bermeja.